En la casa de la estación de Ranelas, en este espacio, un espacio que el municipio recupera, un espacio patrimonial con una historia local, la casa del jefe de estación de Ranelas, una propiedad que tiene un valor histórico y un acuerdo con Ferrocarril, con SOPSE, que es específicamente el área que tiene a cargo este espacio, y el intendente municipal Juan José Mussi se lleva a un acuerdo para recuperar este espacio y ponerlo en valor. Y justamente hoy nos encontramos acá, en la casa, haciendo las primeras acciones. Está en el marco de un proyecto que se llama Proyecto Estaciones, que tiene como objeto ir generando vinculaciones en todas las estaciones ferroviarias con espacios que tengan distintas perspectivas, que la perspectiva integral de este espacio va a ser el ambiente, por el mercado donde está. Estamos en el parque de la estación de Ranelas, un parque que tiene un gran valor patrimonial, que está declarado Patrimonio Natural por la UNESCO. Poder pensar en que este es un espacio donde la familia pueda venir en todo momento a poder participar, a usarlo, vincularlo con distintas acciones que se puedan sacar al espacio público y también tomar al parque en su totalidad como una situación de uso y de trabajo, en el sentido de poder saber las especies que tiene este parque, generar esa intención de identidad y de cuidado y de pertenencia con este espacio. La casa tiene alrededor de 120 metros cuadrados. Y en realidad son cuatro habitaciones más o menos iguales. Querías hacer un espacio que se recorra, o sea, todas las habitaciones están unidas por puertas, entonces sería un espacio que se recorre desde el exterior, podés entrar por un lado o por el otro, y bien vinculado con el exterior, porque las actividades, la idea es que sucedan adentro y afuera simultáneamente y que los niños puedan ir eligiendo qué recorrido hacer. En todas las áreas estamos trabajando juntas, pero el proyecto en sí se está realizando entre la gente de cultura, medio ambiente y ahora junta.